Buenos días para todos, gracias por su asistencia a nuestro café temático del aula de clase a la escritura de textos académicos. Este es un espacio para reflexionar acerca de cómo capitalizar la experiencia adquirida en las aulas de clase a través de la construcción de libros de texto. La sesión de hoy estará orientada por el profesor Ricardo Marín, él es docente del Departamento de Organización y Gerencia de la Universidad de AFIP. El profesor Ricardo Uribe Marín es ingeniero de producción de la Universidad de AFIP, mágister en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y se desempeñó como jefe del programa de administración de negocios de la Universidad de AFIP. Ha sido profesor de tiempo completo durante 10 años de las materias de costos y de logística en pregrados y maestrías en las escuelas de administración e ingeniería de la institución. Actualmente, el profesor Marín es jefe del Departamento de Organización y Gerencia. El profesor Ricardo es autor del texto Costos para la Toma de Decisiones y es coautor de los libros Análisis del Riesgo en Proyectos, Costos, Casos Prácticos de Costos para la Toma de Decisiones con Análisis de Riesgos y del libro Costos Logísticos. Bienvenido, profesor. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber aceptado pues esta invitación y de antemano quiero darle las gracias a Patricia, a Marcela, acá en Proyecto 50 por habernos hecho esta invitación aquí a compartir con ustedes en este café temático. Lo que hicimos denominar del aula de clases a la escritura de textos académicos. Un poco lo que quiero hacer con ustedes es compartir como esta pequeña experiencia que he tenido en estos años con la universidad de cómo ha sido la escritura de los libros de texto que mencionó ahorita ella. Yo quisiera comentar básicamente y quisiera arrancar la historia contándoles un poco cómo fue la historia y digamos que en este proceso de escritura hay unos momentos que fueron claves. Yo comencé en la universidad como profesor de cátedra en 1998, yo me gradué de mi ingeniería de producción en 1996, tuve la fortuna de irme a vivir a Bogotá, allá trabajé con Proleche y ahorita van a entender por qué les estoy contando esta pequeña historia. En Proleche me desempeñé como jefe de logística a nivel nacional, hice la maestría y cuando terminé mi maestría me trasladaron nuevamente acá a la ciudad de Medellín y desde entonces, ya les estoy hablando finales de 1998, principios de 1999, yo comencé a ser profesor de cátedra aquí en la universidad, en la escuela de ingeniería, en la materia de logística industrial, una materia que ven los muchachos de ingeniería de producción en el octavo semestre de su carrera. Desde entonces nunca dejé de ser profesor, luego de haber estado con Proleche me fui a trabajar a otra compañía que de pronto muchos de ustedes no la conocen por el nombre, pero cuando les diga la marca de ropa que fabrican sí lo van a saber, que se llama Hermeco, Hermeco son los que fabrica la ropa de niño off course y allá manejé la planta de terminación. Les estoy contando esta pequeña historia básicamente para decirles por qué un ingeniero como yo terminó inmerso en un área de costos, digamos que el área de costos data básicamente desde Proleche y data básicamente desde Hermeco, donde tenía que responder por toda la parte productiva, la parte de costos y la parte operativa de la empresa. Luego en el año 2001, en un proceso de convocatoria que tuvo la oportunidad de compartir allá cuando el Leonardo Sánchez, nuestro jefe del departamento de contaduría pública, estaba en contaduría pública, me gané la convocatoria y me fui a trabajar al departamento de contaduría pública, es decir, renuncié a la vida digamos de empresa, ya llevaba desde el 96 trabajando y me vine para trabajar a la universidad como profe de tiempo completo. Ahora sí, porque esa pequeña historia, uno pues hombre, desde cuando empieza la inquietud mía por escribir, digamos el reto personal, comienza básicamente en el año 2005, una vez han pasado ya cuatro años como profesor de tiempo completo, pero ya habían pasado siete años desde que había empezado a dictar mi primera materia o mi primera clase de cátedra. Sin embargo, en el 2005 hice muchos intentos, en esa época yo todavía estaba en el departamento de contaduría pública, pero ninguno de los intentos que yo había iniciado se había logrado cristalizar. Habían muchos intentos fallidos, intentos de sacar una tabla de contenido, de comenzar a escribir algunas cosas, pero realmente como leía esta semana a una entrevista que le hicieron a otros autores ya de novelas, hay muchos intentos fallidos y pues no todo lo que uno escribe le gusta y uno tiene que aprender a desechar cuando hay que desechar. Entonces mi inquietud comienza en el año 2005, pero solamente, como lo pueden apreciar allí en la diapositiva, solamente hasta el año 2008, 2009, comienza en serio, yo comienzo a sentir que en realidad pues hay una necesidad latente, hay una capacidad por parte mía, ya habían pasado unos diez años de experiencia como profe de tiempo completo, ya eran muchas horas de clase de vuelo en el aula, muchas cosas que se habían construido y por lo tanto, bueno, digo, ya definitivamente tiene que ser la hora de la verdad. Pero entonces en esta historia tienen que haber algunas protagonistas porque tienen que haber algunas personas que se vuelven claves en este proceso y mal haría yo en no recordar a cuatro protagonistas en la historia. En primer lugar, a la profesora Beatriz Uribe, profesora de nuestro departamento de Organización y Gerencia, ella estuvo aquí en uno de los otros cafés temáticos, Beatriz alguna vez me vio algunos borradores, quise compartir con ella algunos borradores de algo que yo había escrito y me dijo, vos escribís bien, vos sos capaz de sacar un texto. Digamos que esa fue una palmadita en el hombro de esas que uno a veces necesita como para creer en uno mismo y bueno, digamos que ahí me fui animando un poco. Luego en la historia hay otra protagonista muy importante que es el profesor Gabriel Jaime Soto, que muchos de ustedes lo conocen, Gabriel quien tiene publicado el libro con Editorial Norma y también con Magrao. Con Gabriel tuve la oportunidad, recuerdo en un viaje de compartir en Cali, tuvimos algunas charlas y yo recuerdo que él con toda esa energía que él irradia me dice, hey Ricardo, hacerle que vos sos capaz, como así que vos con tantas horas ya de clase a nivel de posgrado, vos no vas a ser capaz de sacar un libro. Entonces digamos que Gabriel me fue alimentando esa energía positiva que uno necesita a veces para salir del cascarón, digo yo. Pero luego hay un tercer momento muy importante y fue mi esposa. Un día recuerdo que llegué muy cansado a la casa luego de una clase de 5 a 9 de la noche y me dice, ella me ve cansado y me dice, eh, ¿cómo así que vos tantos años dando una clase y por qué no has escrito un libro? Y mi esposa pues no es académica, ella no tiene nada de relación con estos temas, pero ese día yo me acosté un poquito molesto con ella, pero al otro día comprendí de que no debería estar molesto sino que debería estar muy contento porque definitivamente ella me había dado como el otro empujoncito que yo necesitaba para escribir pues lo que voy a compartir con usted. Entonces luego llega un cuarto momento, en el año 2008-2009 en el departamento de organización y gerencia armamos un grupo de estudios en proyectos, finanzas y costos. Éramos, recuerdo, nueve profesores del departamento de organización y gerencia quienes estábamos estudiando alrededor de la temática, proyectos, finanzas y costos. Y ese grupo de estudio fue clave porque allí debatíamos a nivel conceptual muchos elementos importantes, había momentos en los que no nos colocábamos de acuerdo, pero recuerdo que al final, al final del año 2008, principios del 2009 dijimos, bueno, ya llevamos cierto tiempo con el grupo de estudio, ya es hora de que produzcamos algo, entonces nos pusimos un reto en sacar en conjunto, sacar un texto. Entonces yo quedé con un capítulo que debía escribir. Entonces digamos que esos son los cuatro protagonistas de la historia y lo quisimos llamar cuando estábamos armando un poquito como el guión de lo que quería compartir con ustedes, romper paradigmas, romper paradigmas porque es, bueno, ¿dónde llega el momento de quiebre en el que uno dice, bueno, no soy capaz, ya tengo una experiencia adquirida que es el momento de que uno la comparta con el resto de la sociedad? Entonces, ahí regreso un poco a lo que les estaba contando a nivel personal con mi esposa. Esa noche yo no pasé una buena noche, pero al otro día cuando me levanté me puse a hacer el inventario de lo que yo había construido durante 10 años como profesor de cátedra y profesor de tiempo completo. Y me encontré una sorpresa y era que tenía una cantidad de material importante, que estaba en borradores, que estaba en algunos ejercicios, en algunos problemas y dije, yo no sabía que yo tenía tanto. O sea, cuando uno coloca las cosas juntas, uno ve que tiene un material importante. Luego, ustedes saben pues, las personas cuando uno empieza a manejar una temática y empieza a estudiar a los diversos autores. Uno siempre trata como de encontrarle las falencias, las debilidades o las oportunidades de mejora a los textos que abordamos en las sesiones. Dije, bueno, venga Ricardo, siéntese y arme una tabla de contenido como quisiera usted tratar la temática, como la quisiera ofrecer. Y ahí fue cuando me senté a armar la tabla de contenido, ya una tabla de contenido un poco más madura, aprovechando algunos borradores que yo tenía en los años anteriores. Y luego empecé a hacer un cruce, un cruce entre la tabla de contenido que estaba planteando versus el inventario que había levantado. Y empecé a hacer la relación entre esa tabla de contenido y el inventario. Y ahí me llevé una sorpresa también muy grata y era que, sin mentirles, tenía por ahí un 60% del texto. Tenía material para el 60% de la tabla de contenido que yo estaba planteando. Luego, digamos que cuando uno va a escribir, cuando voy a escribir el texto digo, bueno Ricardo, pero si vas a plantear un texto, ¿qué elementos diferenciadores debe tener el texto? ¿Qué elementos diferentes, qué cosas van a hacer que la gente se interese por el texto? Entonces ahí llegó una primera reflexión alrededor de qué elementos debía considerar, qué elementos debía incorporarle a mi texto, cosas que yo pensaba que eran indispensables pero que no veía, estaban desarrollados en los libros recientes. Luego, digamos que ya ahí estaba completamente animado, ya había cogido la energía necesaria y digamos como las ganas y el empuje necesario para poder llevar a cabo la escritura. Entonces dije, bueno, pero tengo que tratar de continuar construyendo información porque apenas tengo un 60% del material, me falta un 40%, pero yo tengo que aprovechar las clases, las clases de pregrado, las clases de posgrado y las clases de educación continua para ir construyendo y para ir recopilando información. Entonces ahí fue donde lo denominamos cuál es la metodología que yo iba a utilizar en el aula con el ánimo de poder seguir construyendo gran parte del material. Entonces esa metodología básicamente digamos que la dividimos en tres grandes partes. Una primera parte, una parte de planeación, todos cuando vamos a las clases, a nuestras clases, así tengamos el tema ya muy maduro, pues requerimos de constante planeación y modificación del guión. Y entonces dije, bueno, ya voy a empezar a pensar en ese guión de cara a lo que quiero escribir en el texto. Entonces por eso lo denominé una primera fase de planeación, en donde en esa fase de planeación yo tenía que preparar mis clases, formular algunos ejercicios, construir un material teórico, pero que me sirviera no sólo para la clase, sino que después lo pudiera llevar al aula, al texto como tal. Luego, ¿qué se volvían mis clases? Mis clases sobre todo a nivel de pregrado se volvían en pequeños laboratorios en donde gran parte de esas construcciones que hacía las probaban en la clase. ¿Me explico a qué me refiero? En el texto de Magrau, en el de costos para la toma de decisiones, hay 64 ejercicios propuestos en donde la recopilación de los, digamos, los mejores problemas que yo he construido desde cuando trabajaba en Proleche, luego cuando estuve en Hermeco, luego cuando hice asesorías aquí con el CICE, con la universidad, y luego cuando nos llegaban algunas consultas al Departamento de Contaduría Pública de Organización y Gerencia por parte de las empresas. Asimismo, en los trabajos que hacíamos con algunos estudiantes de la maestría en Administración. Entonces la idea era que gran parte de ese material, que se volvía un material supremamente fundamental e importante para el texto, yo tenía que ir validándolo y la forma de validarlo era en el aula de clase, ponerlo a prueba en el aula de clase. De eso que me sirvió, que los 64 ejercicios que logré plantear en el texto, pues ya habían sido probados en el aula de clase, ya se habían madurado las preguntas alrededor de ellos, los datos, las cifras, digamos, ya estaban validados, entonces uno podía estar completamente tranquilos de que efectivamente cada uno de esos problemas tenía un objetivo de aprendizaje perfectamente desarrollado. Luego vino una evaluación, en esa parte la evaluación, análisis y evaluación de talleres y ejercicios, y digamos que yo menciono que esa metodología en el aula tiene forma de espiral, porque uno desde la evaluación nuevamente vuelve a la planeación y se genera un ciclo allí cerrado. Por eso yo quiero denominarlo, y lo quiero resaltar acá, capitalizar esas horas de clase. A veces, y cuando estaba con Marcela y con Patricia estábamos discutiendo alrededor un poco del guión, yo les decía a ellas que esa es una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes. Sé que hay muchos de los que están aquí presentes, son profesores a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, y a veces uno siente una angustia cuando se va para las clases de pre y de posgrado, porque dice un hombre, bueno, voy para mi clase, pero yo esto cómo lo voy a capitalizar realmente en escritura. Ahora cuando tenemos esas necesidades tan vehementes de escribir artículos, de escribir libros, etcétera, etcétera, porque tenemos definitivamente los profesores que publicar. Luego, había que plantear una metodología como tal, una metodología de escritura, ya habíamos definido una tabla de contenido, ya teníamos un inventario de lo que habíamos logrado desarrollar, ya había logrado desarrollar una metodología para seguir construyendo cosas en el aula, pero ahora llegaba el momento de plantear cuál era la estructura del texto que yo quería tener. Allí coincidió en que en el año 2008-2009 yo estaba haciendo el curso de inglés para ejecutivos, y recuerdo que en el curso de inglés para ejecutivos me gustó mucho un libro que utilizábamos, yo no recuerdo el nombre del libro, me gustó mucho un libro que teníamos allá, el material era un material bastante didáctico y tenía una estructura muy interesante. Entonces dije, bueno, este libro me puede servir para sacar de allí ideas y plantear la estructura que quiero del libro. Luego me puse en una tarea, en irme para la biblioteca a buscar libros, no solamente de costos, sino de finanzas, de administración, de contaduría, de ingeniería, me puse a mirar las estructuras de los libros que tenían como para tratar de sacar ideas y tratar de plantear y llegar a cuál era la estructura que yo quería. A partir de allí definí una estructura y los cuatro textos que hemos sacado, el que saqué solo y el que saqué en coautoría con mis compañeros, básicamente hemos procurado que tengan esta misma estructura. En primer lugar, voy a hablar del libro de Magrau, ese libro tiene 10 capítulos, más una sección final con otros casos de estudios, ahorita les cuento de qué se tratan. En cada uno de los 10 capítulos tenemos la siguiente estructura, tenemos en primer lugar un mapa mental en donde se le presenta al lector los conceptos básicos, los conceptos generales alrededor de lo que se va a encontrar en el capítulo, luego vienen unos objetivos y unas habilidades a desarrollar a partir del capítulo, o sea, cuáles son los objetivos y las habilidades que pretendemos desarrollar con el desarrollo del texto como tal, del capítulo, perdón. Luego viene todo el desarrollo de la teoría, que esa es la que les digo que no solamente iba construyendo en las clases, sino que obviamente yo ya tenía un trabajo previo. Luego plantear un ejercicio resuelto, un ejercicio resuelto que le diera cuerpo a toda esa teoría y a los objetivos que se quisieran desarrollar. Y luego viene una sección que yo inicialmente la llave como unas preguntas, pero luego la gente, y este fue un título que le puso la gente de Magrau, la gente de Magrau me dijo, Ricardo, esa sección se llama mejor actividades de discusión. Y ahí me quiero detener porque era cómo capitalizar la experiencia en clase. Las actividades de discusión son las mejores preguntas, era la recopilación de las mejores preguntas que a mí me habían hecho en un aula de clase durante los últimos 10 años. Todos en nuestras clases tenemos unas preguntas que son FAQ, que son las preguntas frecuentes. Digamos que son las preguntas que para mí se vuelven parte de la dinámica natural de la clase, pero que no tienen mucho valor agregado. Pero siempre en todos los grupos hay unos estudiantes brillantes que les hacen a uno una serie de preguntas que uno dice, hey, yo no me había preguntado eso. O preguntas que uno dice, qué rico, te van ayudando a madurar la temática. Yo tenía una libretica y iba apuntando todas esas preguntas maravillosas que me hacían los estudiantes. Cuando menos pensé, sin mentirles, tenía por ahí 100 preguntas recopiladas a lo largo de 10 años. Cuando hice el ejercicio del inventario y la tabla de contenido, empecé a mirar cuántas preguntas podía incorporar en los capítulos que yo quería desarrollar y tenía una información bastante valiosa. Además que esas preguntas, como son preguntas tan buenas de los estudiantes, son preguntas que no están en ningún otro texto. Entonces, digamos que allí aparece, emerge de forma natural un elemento, porque yo les digo, no lo hice a conciencia, fue algo que fue surgiendo en el proceso, emerge de manera natural una serie de actividades de discusión que a mi modo de ver, si usted me pregunta, son gran parte del valor de diferenciación que tiene mi texto con respecto a los otros textos que pueden haber en el mercado. Y finalmente, en la estructura tratamos de plantear unos ejercicios propuestos. Y esos ejercicios propuestos, cuando de pronto para las personas que son un poco más cercanas a la temática, los libros de costos, uno coge un libro de costos en la biblioteca y son libros de costos bastante extensos, son bastante densos, son bastante aburridos, son libros que los problemas son de casos americanos, casos de la industria norteamericana, mexicanos, europeos, y que a veces los muchachos en las clases nos critican, porque nos dicen, pero bueno, ¿y en dónde están los casos colombianos? ¿Dónde están los problemitas colombianos? Entonces, lo que hice fue empezar a construir problemas a partir de mi experiencia en Hermeco, en Proleche, las asesorías de la universidad y cosas que había construido con los estudiantes del MBA. Entonces, esos ejercicios propuestos son de problemas, de situaciones, de la vida real, de las empresas colombianas. Digamos que ahí hay otro elemento diferenciador importante. Entonces, ahí estaba definida ya básicamente la estructura del texto. Miren que partimos desde un momento en el que me animo a escribir, la gente, hay unos protagonistas en la historia donde me ayudan a coger esa energía necesaria y suficiente, luego planteamos una metodología en el aula para tratar de ir construyendo durante el aula una información importante y luego llegamos a una metodología de escritura que es lo que les acabo de plantear. Sí, está el grueso. Ahí están todos los… ¿tu nombre cuál es? Juan Manuel. Juan Manuel, su pregunta es muy interesante. Ahí ya están todos los conceptos que yo debo desarrollar para poder lograr los objetivos y las habilidades que quiero desarrollar en cada uno de los capítulos. Había otra cosa importante de Juan Manuel y era la siguiente. ¿Cómo hacer que el texto se vuelva el complemento de la clase, más no se vuelva la repetición de la clase? Esa es una angustia que a uno le da cuando va a escribir el texto. Bueno, yo voy a escribir todo en un libro y entonces ¿qué voy a decir en la clase? Entonces, digamos que ahí hay un complemento. No todo lo que uno quiere decir, no todo lo que yo quería decir lo coloqué en el texto. ¿Para qué? Para dar algo para la clase, ¿cierto? Y para poder profundizar más en la sesión. Luego, bueno, dentro de esa metodología de escritura hay un elemento que es fundamental y es si esto no tiene continuidad, esto es un proceso que se aborta muy fácilmente. Y quizás si usted me pregunta, hey Ricardo, ¿por qué cuando empezaste en el 2005, 2008 a hacer algunos primeros ejercicios, por qué lo abandonaste? Y quizás diría que aquí estuvo el problema. El problema es que no tuve disciplina. Al principio no tuve una disciplina, no tuve una continuidad en el proceso y el proceso de escritura, que es un proceso muy natural, no se debe forzar. Es un proceso que emerge de forma espontánea, requiere de mucha disciplina. Entonces allí lo que hice fue recordar unas palabras de mi padre. Mi padre ya tiene 80 años y pues los padres de uno son sabios, ¿no? Y padre me decía, hay un dicho que dicen ellos y es, de granito en granito se llena el buche la gallina, ¿no? Entonces yo dije, hombre, si yo voy a escribir un texto de 200, 300 páginas, si yo todos los días trabajo dos horas a una taza, soy ingeniero, ¿no? A una taza de una paginita diaria, pues serán 200 o 300 días que me demoraré para obtener mi texto listo. Pues si lo miramos de forma muy lineal. Es allí planté una metodología de trabajo de dos horas diarias. Dos horas diarias completamente salido de la universidad, de hecho no lo hacía aquí, lo hacía en mi casa por las noches o lo hacía, aprovechaba mucho los viernes cuando tengo mis clases de posgrado en Bogotá o en las diferentes ciudades del país, aprovechaba esa llegada temprano por la mañana hasta la hora de la clase para poder tener una continuidad. Hay otro elemento que, si usted me pregunta, bueno Ricardo, ¿qué otro elemento es clave allí en ese proceso? Es mantener siempre una libretica de apuntes o pues mantener siempre el celular a la mano. Hay momentos muy espontáneos, hay unos momentos maravillosos en el que a uno se le ocurren unas ideas geniales, vos tenés que estar respirando las 24 horas del día en el texto para que eso se dé y bueno, siempre mantener la libretica de apunte para recordar esas ideas maravillosas que si uno no las apunta, no las apunta, esas ideas nunca regresan, esas ideas se van. Yo por ejemplo a nivel personal les cuento una incidencia, soy muy… esas ideas siempre me salen por la mañana cuando me levanto y me estoy dando mi ducha, entonces salgo de la ducha y las voy apuntando porque esas ideas no vuelven a pasar. Luego también dentro de la tabla de contenido había un punto bastante importante y era, yo quería construir uno de los elementos diferenciadores que yo quería tener en mi texto, era el capítulo 4. El capítulo 4 lo titulamos los costos de la mano de obra en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela. O sea, yo no quería que mi texto tuviera solamente un alcance de Colombia, yo quería que mi texto también abordara los temas en otros países, ojalá de aquí de América Latina, para que le diera al texto un perfil un poquito más internacional. Pero bueno, recopilar esa información era una información bastante, una tarea bastante ardua que uno solo no lo puede hacer. Entonces a mí desde el, más o menos desde el 2007, 2008, vengo haciendo muchos proyectos de grado con los muchachos de la maestría en administración, en el MBA, y allí lo que hice fue capitalizar gran parte de su trabajo. Fue que trabajé con seis estudiantes del MBA para poder construir ese capítulo. Entonces allí, pues entre comillas, puse a trabajar a los estudiantes para la construcción del texto y lo que hice fue recopilar información muy valiosa para construir Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela. Entonces ahí, digamos que hay una participación importante de ellos. Que luego, obviamente, cuando recopilamos la información, el tema de la referenciación, ese era un tema que me preocupaba. Entonces ahí tuve que ser muy cuidadoso en revisar muy bien la información que los muchachos me habían pasado, a pesar de que yo en las reuniones con ellos pues era muy vehemente y les decía con mucha periodicidad, pilas con la referencia de los textos, porque esto va a ser publicable y en eso no nos podemos equivocar. Y el reconocimiento previo. Claro, Juan. De hecho, por ejemplo, aquí en el capítulo 4, permíteme, te lo voy a leer, te voy a leer la cita, es la cita 23 del texto, dice lo siguiente. La información relacionada con los datos de Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú corresponden a partes académicos de los estudiantes de la maestría en administración de la Universidad de AFIP. Ellos son Juan Felipe Tetay, Luz Aida Osorio, Margarita Uribe, Juan Carlos Monsalve y Jorge Mario González, respectivamente. Al final del libro se encuentra la bibliografía consultada para ampliar la información de cada país. Claro, había que darles todo el crédito respectivo, por supuesto. Entonces, listo, ya teníamos el texto. Yo ya tenía el texto, ahí les estoy hablando, más o menos corría inicios del 2010. Desde el 2008, 2009 había comenzado como todo el proceso, ya estábamos en principios del 2010, nunca se me olvida la fecha, eso fue febrero del 2010. Y un día, sentado en mi oficina, llegó Paula Peláez. Algunos de ustedes conocen a Paula, que es nuestra representante de Magrado Gil. Ella venía a traerme unos libros, a traerme unos libros del área y a hablar algunas cosas alrededor del departamento. Y entonces, al final, cuando se iba a despedir, me dice, oíste, Ricardo, vos no tenés un libro, vos que sos profesor del libro de costos, vos no tenés un librito de costos, a nosotros no se interesa, tenemos una necesidad, a vos te gustaría publicar con nosotros. Mejor dicho, se me apareció la Virgen. Se me apareció la Virgen porque las cosas coincidieron. Le dije, claro, Paula, yo tenía un borrador impreso en el cajón del escritorio de la oficina, lo saqué y le dije, mira, te comparto este borrador. Pero les digo la verdad, yo nunca había pensado, ni mi objetivo era, voy a escribir un texto para publicarlo con Magrado. Entonces, se lo entregué. Pero se lo entregué, les digo, no muy convencido de que efectivamente eso fuera después a ir por buen camino. Luego, como al mes ella me dice, ve, Ricardo, corría más o menos marzo, el libro lo vieron, el libro gustó, el libro va por buen camino. Sin embargo, yo no me quería como armar de mucha ansiedad. Luego, pasados dos o tres meses, me dice, Ricardo, ya el libro lo miraron a nivel nacional y el libro ha gustado. Usted cuándo, estaba en un 70%, vos para cuándo podrías tener el texto finalizado, para que ya entre, digamos, a un proceso ya más formal. Yo le dije, pues, Paula, yo creo que para agosto de este año yo espero tener el texto listo. En agosto se los entregué, nunca se me olvida la fecha, 31 de agosto del año 2010, se los entregué y el libro lo mandaron a hablar acá en Colombia, luego lo mandaron a Chile y México tenía que aprobar el proyecto. En 15 de noviembre, si mal no me falla mi memoria, me llegó la carta ya de aceptación del libro. O sea que más o menos, yo lo comencé a escribir finales del 2008, principios del 2009, tuve un borrador en el 70, en el 2010, a principios del 2010 y solamente hasta noviembre del 2010, más grado me notifica que el libro había sido aceptado. Luego comenzó en enero del 2011, diciembre, enero del 2011 empezó todo el proceso de edición y el libro ya salió al mercado en el año 2011, fue que lo publicaron ellos. ¿Qué ha pasado después? Y digamos, yo le había dicho a Marce, esto es muy cortico, porque yo lo que quiero es más bien que ustedes si quieren compartamos y me digan, me preguntan lo que me quieran preguntar, yo simplemente estoy compartiendo mi experiencia. ¿Qué ha pasado después? Después de que ya cogí como esa disciplina, yo le decía, le he dicho a algunos compañeros en el departamento, hombre, escribir un libro es como cuando vos vas a hacer ejercicio, las primeras páginas, uy, los primeros días vos salís molido, ¿no? Molido, te duele todo tu cuerpo, no sos capaz de levantarte al otro día. Aquí con la escritura pasa lo mismo, vos empezás a escribir y te empezás a animar, y te empezás a animar y vas viendo unos progresos impresionantes. Entonces dije, bueno, ya escribí solo, venga, yo voy escribiendo con mis compañeros, y empecé a animar a algunos en el departamento. Fue así como animé a Elkin, a Elkin Gómez y a Andrés Mora de Finanzas, el jefe del departamento de Finanzas, y luego sacamos otro libro que se llama Análisis de Riesgo en Proyectos con Risk. Ahí fue muy interesante porque era ya escribir un libro con otros compañeros, que es una metodología diferente, se va a otro ritmo, hay que tener, entre, hay momentos muy difíciles, hay momentos en que no fue fácil entre los tres, a pesar de que los tres somos muy amigos, hay momentos de tensión entre nosotros, hubo momentos de tensión entre nosotros, pero bueno, todas esas cosas había que sortear. Y este año escribimos otro texto, perdón, el año pasado escribimos otro texto, que es el que aparece la carátula ahí, el de costos logísticos, ese lo escribí con otro profe, que es el profesor Juan Esteban Escalante, sobre costos logísticos. Está recién salido al mercado, tiene mesesito y medio. Y este año entregamos uno que se llama Variables Críticas en la Gestión de Costos, también con Juan, con Juan Esteban Escalante, y está en este momento en evaluación allí en ECOE. Si usted me pregunta, Ricardo, ¿cuáles son los momentos críticos en ese proceso? Yo digo que eso es un proceso muy natural, es un proceso que uno no puede forzar. Hay momentos en que no hay fluidez y vos no lo puedes forzar, esos días que vos escribís y nada te gusta, mejor pasa la página rapidito, rapidito. Claro, exacto. O vos lees y escribís y lees y no te gusta, y decís, no, hoy no es el momento para escribir, eso fue algo que es muy claro, no hay que forzarlo. Hay un momento crítico que genera mucha angustia y que genera mucha tensión. Yo nunca he escrito papers para revistas EIS y SCOPUS, digamos que a mí me gusta este otro lado, a mí no me gusta el otro lado, me gusta este lado, pero yo lo veo en mis profes del departamento 35 que tengo de tiempo completo nomás, y uno les ve a veces la angustia cuando los profes escriben y mandan a estas revistas para ver si les aceptan su artículo. Es un momento de tensión grande, y es muy triste cuando a uno se lo devuelven y le dicen no, cierto, también es duro. El proceso de edición, cambios, correcciones y ajustes, es un proceso desgastante, hay que tener mucha paciencia. Hay momentos en que uno dice, no, yo quiero que esto pase rápido, a uno le provocaría cerrar los ojos y decir que ya el libro está, pero bueno, hay que armarse de paciencia en ese proceso de edición. Recuerdo, en ese proceso de edición hay una anécdota también muy chévere, y es que la última revisión que yo le hice a mi texto, se la hice en un viaje que hice con la universidad, que hicimos con unos compañeros a China, en un vuelo de 15 horas, el vuelo Hong Kong, Hong Kong-Nueva York, le hice las últimas revisiones al texto. Y luego vino ya el proceso del lanzamiento del libro al mercado, que genera mucha ansiedad. ¿Y por qué genera mucha ansiedad? Porque cuando uno escribe, es ponerse en evidencia en los otros. Entonces, uno tiene que tener muy claro que habrán detractores y habrán seguidores. Y eso al principio me generó mucha tensión. Bueno, eso fue lo que habíamos preparado en el guión. Esa es la historia, lo que yo quería compartir con ustedes. Ya si me quieren preguntar algo, pues con todo gusto. Gracias, buenos días. Normalmente en los procesos de escritura de textos académicos, hay unas pautas mínimas y tratando de confrontar esos libros americanos que ahora planteabas que son 500, 800, 1000 páginas, algunos en temas técnicos de administración, contabilidad, costos, finanzas, son unos libros muy densos y generalmente traen mucha cosa y son muy difíciles de estudiar. Son libros que pueden costar 100 mil pesos, 130 mil, que son de difícil acceso a los estudiantes y cuando uno recomienda un libro de 800 páginas, la gente no lee ni dos capítulos de eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las pautas técnicas de este tipo de publicación? 200 páginas, 50 referencias, citas, cuántos ejercicios, como unos aspectos técnicos para tener una idea de más o menos cuántos... No, Leo, muy interesante la pregunta. Mira, yo tenía muy claro desde el principio que yo no quería un libro extenso por los motivos que vos estás dando. Cada vez los estudiantes, cuando ven un texto de este tamaño, dicen no, pues... Sí, eso no tiene, ni aún tampoco para nivel de pregrado, ¿cierto? Entonces, yo tenía muy claro que yo quería un texto de 200, 300 páginas. El libro tiene 296 páginas, son 10 capítulos. Si tú haces las cuentas, más o menos da 30 páginas por capítulo, en donde Juan, más o menos la teoría, mi reto era que tuviera el nivel de profundidad suficiente para poder estar en una maestría o en una especialización, pero que fuera también asequible a un muchacho de pregrado. O sea, lograr ese justo medio es difícil, porque son dos públicos diferentes. Sin embargo, 30 páginas más o menos por capítulo y son 64 problemas, 64 problemas que hay en los 10 capítulos y al final de los 10 capítulos quisimos hacer, o quise, pues, hacer una sección denominada otros problemas para toma de decisiones con análisis de costos. Que son problemas con un nivel de robustez mayor, un nivel de dificultad mayor, que perfectamente le podrían servir al profesor como trabajos finales de la materia. Entonces, básicamente, esa es como la estructura Leo. Cuando vos te vas a una editorial de estas, estas editoriales no te piden, no te dan una camisa de fuerza sobre la cual vos te debes mover. Sí, por ejemplo, ahora para la segunda edición más o menos del libro se han vendido ya unas 5 mil unidades entre el 2011, entre el 2011 y la fecha. Para la segunda edición, ellos que me han pedido, desarrollar más ayudas para el profesor, para ayudas para clase, y más ayudas para el estudiante por fuera del aula. Es decir, que cada vez el texto tenga, que la primera edición no lo tiene, tenga ayudas electrónicas, pues. Por ejemplo, ahí tengo ya algunas ideas para la segunda edición. No le he podido trabajar, digamos, con la celeridad que quisiera, y vamos a ver si la idea es tenerlo para el año entrante. ¿Listo? Pero eso sí lo están pidiendo mucho. Que no sea solamente un texto, leo, con la parte teórica, con el desarrollo de los problemas, sino que haya cada vez más actividades extras por fuera del aula, tanto para el estudiante como algunas guías para el profesor. ¿Y las actividades de discusión? Las actividades de discusión son más o menos unas 15 en promedio por cada capítulo. Profesor, en temano felicitarlo por el trabajo. Muchas gracias. El volumen de producción es muy interesante también. El tema de disciplina es clave. Una pregunta un poco como acerca de los conocimientos previos o de la formación previa, porque también he tenido la oportunidad de compartir experiencias con el profesor Gabriel Jaime. Y he notado como puntos en común en tener la formación de base en ingeniería. Y no sé, eso, la pregunta es, ¿cómo eso puede generar un valor agregado en el tema metodológico, en el tema en que se estructuran los temas a la hora de estar en un área diferente al área específica de ingeniería? No, muy interesante. Mira que por eso fue que yo comencé la historia, ¿cómo es tu nombre? Felipe. Felipe, por eso yo comencé la historia por allí, porque a mí normalmente en las clases me preguntan, Ricardo, ¿por qué un ingeniero como vos terminó en un área de costos? Normalmente es un área que es más, digamos, del resorte de Leonardo, que es del área de los contadores públicos. Cuando estaba en Proleche y en Hermeco, digamos que en mis primeros años como profesional me desempeñé en el área de logística y en el área de logística, pues uno de los rubros importantes es el tema de costos, ¿no? Entonces, digamos que ahí comenzó esa pasión mía por la temática y luego ese proceso fue madurando y cuando ingreso a la universidad ya de tiempo completo, pues sufre un proceso de madurez interesante. Yo nunca voy a olvidar unas palabras que me dijo un profesor, que es donde me parece la parte importante de tu pregunta, Felipe, es un profesor que ya no está aquí con nosotros, que ya está jubilado y ya desafortunadamente se murió, que es el profesor Gabriel Torres. Algunos de ustedes lo deben recordar. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, Gabriel en uno de los viajes que yo hice con él me dijo, vea Ricardo, usted se va a dar cuenta que usted más o menos se demora unos cinco años para tener un tema maduro, o sea, con un nivel de madurez importante, a partir del cual usted ya se sienta completamente cómodo en el aula, que usted se pueda mover en cualquier nivel, a nivel de posgrado o a nivel de pregrado y yo diría que, Felipe, ahí es donde me parece muy interesante tu pregunta, más que la formación previa, yo diría que es el tiempo, es el tiempo de madurez que uno requiere para interiorizar un tema, reflexionar alrededor de un tema y poderlo exponer hacia los otros. Es decir, voy a hacer la analogía con el aguacate. El aguacate vos no lo maduras con periódico. Esto pasa exactamente igual. Es un proceso que es natural, es un proceso que es de años, es un proceso de muchas horas de clase. Uno en la clase, uno no se da cuenta y va construyendo un discurso de manera natural, se le van a uno ocurriendo unas cosas que jamás había pensado. Entonces, yo diría que es como el cúmulo de todos esos elementos. Buenas. Del área de geología, te hago una pregunta. Uno empieza a escribir el libro, pero a medida que va escribiendo, van saliendo nuevos conceptos. Pasan cinco años y hay conceptos renovados. ¿Cómo hace uno para llegar a un nivel que no sea un nivel muy bajo con los nuevos conocimientos, pero tampoco algo que es ilegible en ese momento? Sí, muy interesante. Ese fue uno de los propósitos. Profesora, ¿me recuerdas su nombre? Gloria. Gloria, uno de los propósitos que yo tuve muy claro desde el principio. Yo quería un libro con un nivel de profundidad importante, pero que fuera accesible para el lector. Y cuando hablo de lector, recordemos que las materias, por ejemplo, la materia de costos está tanto para la maestría en administración, en donde viene un público con unos áreas de conocimiento muy dispersas, pero también lo tenemos en la maestría en finanzas, la tenemos en proyectos en donde hay unos niveles de especificidad un poquito mayores. Yo diría que ahí tiene mucho de arte, Gloria. Ahí hay cosas que no son difíciles de explicar. es ya los años, los años y no sé, hay unas cosas que van surgiendo de manera natural. Leer mucho, yo recuerdo que un día me sentí a hacer como el inventario de los libros que me había leído de costos y nunca me di cuenta. Eran más o menos unos 64 libros de costos que había leído. Claro, en costos pasa, como en muchas áreas de conocimiento, que un tema puede ser llamado de muchas maneras y esa es una de las cosas más difíciles a veces de expresar en un texto, ¿cierto? Ponerlo, que sirva para México, que sirva para Colombia, que si coges un autor americano, etcétera, vos puedas tener todos los conceptos digamos abordados desde las diferentes, desde las diferentes formas de nombrarlo, ¿no? Pero Gloria, yo te contestaría, es un proceso como muy natural, es muy espontáneo. Yo lo tenía como desde el principio, pero no te sabría explicar ninguna técnica para hacerlo, ¿sí? Muy inspiradora de tu experiencia, Ricardo, esperamos que todos nos nos anime como a los que tenemos por lo menos la idea demos el saltico. Me preguntaba dos cosas, una, ¿cómo hiciste con los casos de empresas colombianas? ¿Trabajaste con ellas con el nombre real o utilizaste nombres ficticios o utilizaste? No, realmente Luzma, no son casos como tal, son problemas, son problemáticas. Te voy a colocar un ejemplo. Cuando yo estaba en Proleche, un día el vice de operaciones me preguntó, me hizo una pregunta de por qué razón estábamos produciendo un artículo en la planta de Medellín y no en ninguna de las otras plantas. Y allí había que hacer un análisis de costos y un análisis de nivel de servicio. Los problemas que yo tengo en mi texto es a partir de esas experiencias tratarlos de escribir de forma con aplicación académica. Es decir, no necesariamente son los datos de la empresa, no necesariamente son las cifras de la empresa, pero sí es la situación de una empresa colombiana. Ah, ok, pero no dices en Proleche. No digo, no. Ah, ok. Otro ejemplo, con Eibon, en el libro de costos logísticos, en este otro, en Eibon, en el año 2011, hicimos un proceso de capacitación a la medida con ellos. Les capacitamos en costos logísticos a la gente de Ecuador, Perú y Colombia. Y allí nos sentamos durante tres meses a construir un problema, tres meses para construir dos paginitas de un problema, ahí sí con las cifras reales de ellos, pero que luego yo les pedí la autorización para poderlo incluir en el texto. Obviamente no está el nombre de la empresa, no están las cifras de la empresa porque la información pues íntima de la compañía pero digamos que quedó como una aplicación de una situación de la vida real, no lo llamemos caso, llamémoslo más bien como situaciones de la vida real. Y la otra pregunta tenía que ver con el, digamos, con el grupo de estudio porque tú hablabas que eran alrededor de ocho o nueve personas, ¿era libre quién quería participar en el proyecto o cómo hicieron como para articular el grupo y decir vamos a escribir un texto, ¿lo separaron de la actividad del grupo o fue parte o cómo fue? No, muy interesante, éramos nueve profesores y al final nunca logramos sacar el texto que queríamos sacar, lo que terminó sucediendo es que cada uno de manera individual terminó publicando lo que quería publicar, eso fue muy interesante porque por eso lo denominé uno del cuarto protagonista en la historia porque el grupo de estudio nos permitió compartir, debatir alrededor de ciertos conceptos, fueron momentos muy interesantes para vos con un profesor de proyectos o de finanzas o de costos compartir alrededor de un tema, ¿cierto? Entonces, no terminamos escribiendo en conjunto, nunca fuimos capaces, ese día entendí que más de tres es casi que imposible escribir, pero sí de allí salió que cada uno se animó y cada uno ha ido sacando su propio texto. Y el grupo continúa. Y el grupo continúa, aunque no estamos muy activos en este último año. Mi pregunta es referente a las actividades de discusión, ¿cómo capitalizarías tú en clase como profesor que utiliza tu texto esas actividades de discusión? Porque me parece interesante pues no solamente tenerlas ahí para que el estudiante se las lleve a casa, pues las analice en casa, sino como que haya una actividad en clase que permita que ellos puedan como interactuar con esas preguntas y ver qué se puede solucionar de ahí. No, interesantísimo, de hecho, a veces cuando los estudiantes siempre te abordan con la siguiente pregunta, Ricardo, sobre todo cuando van para el primer parcial y vos como preguntas ¿cuál va a ser la metodología del examen? Mis exámenes a nivel de pre y post siempre tienen dos partes, una primera parte en donde hay un momento teórico no les dejo sacar absolutamente nada, vos me tenés que dar cuenta, yo lo denomino el mínimo común denominador de la materia que vos tenés que manejar para que me mostres que aprendiste sobre un tema, o sea, la mínima teoría crítica requerida. Y el segundo momento que son los momentos de los problemas, de las aplicaciones, es aplicar esa teoría a resolver un problema, a resolver un ejercicio. Entonces, cuando ellos me abordan con esa pregunta les digo, muchachos, ya hemos visto la teoría, los invito a que reflexionen las actividades de discusión. normalmente hay algunas preguntas que son de difícil respuesta o que no son de una respuesta única, entonces las he ido capitalizando en la clase para ir a, cuando voy haciendo la presentación, cuando vamos haciendo la discusión alrededor de la temática, aprovecho a ir utilizando esas preguntas, previamente les he dicho que son preguntas de compañeros que estuvieron por allí y se arma una discusión muy interesante en la clase. Ricardo, a partir del momento en que decidiste escribir el libro, tu primer libro, desde ese primer momento decidiste que habría alguien que te iba a ir asesorando en la construcción de todo ese proceso o empezaste a trabajar solo para tener cierta autonomía, yo quiero primero construir esto y después someterlo a juicio o te sometiste digamos a ese, aunque es una ayuda obviamente, pero a que permanentemente desde el principio te fueran orientando. No, muy interesante la pregunta Juan y la decisión que tomé fue la siguiente, al principio cuando me fui armando como de valor para escribir, si necesité la palmadita en la espalda de alguien y ese alguien, por eso está en la historia, está como primer protagonista la profesora Beatriz Uribe, que es fuerte en la parte metodológica, que me cogía el texto y me lo revisaba con mucho detenimiento, me decía esto no está claro, esto no tiene un hilo conductor y digamos que a ella, quien le tengo mucha confianza, le paso gran parte de las cosas que voy escribiendo. Pero avanzas en un primer momento tú solo. Pero primero lo hago solo, sí, primero lo hago solo, ya cuando creo tener algo en concierto nivel de madurez se lo voy pasando para que lo vaya leyendo. En algún momento en este capítulo había un capítulo sobre un tema muy particular que yo no estaba muy seguro de lo que había escrito y entonces lo que hice fue buscar un compañero con quien tengo muy buena relación, experto en el tema y le dije léete esto, léete esto y decime qué opinás. Lo leyó, le gustó, me hizo unas observaciones y eso es lo que hago cuando por ejemplo con algunos temas no me siento completamente seguro. lo que me ha facilitado mucho el proceso Juan y yo quiero reiterar eso bastante y es a veces ciertas personas a veces lo satanizan a uno porque uno trabaja mucho en posgrado porque trabaja mucho en pregrado y a veces entre comillas se siente como una pérdida de tiempo de estar dando una clase. Hombre, yo a esas personas les contestaría lo siguiente, yo no hubiera podido escribir estas 300 paginitas si yo no hubiera tenido esas horas de clase no hubiera sido capaz de hacerlo porque era como un piloto un buen piloto lo hacen las horas de vuelo yo creo que un buen profesor nos hace las horas de clase que vayamos teniendo de manera responsable en un aula. Profesor, muchas gracias por compartir su experiencia mi nombre es María Raquel Cerna María Sí, yo en este momento estoy haciendo una especialización en gerencia de proyectos y soy comunicadora social entonces digamos que he tenido una experiencia muy grata porque es entrar a otra área del conocimiento muy diferente a la que venía compartir con compañeros que son ingenieros civiles que son abogados administradores bueno yo soy de otra área muy diferente digamos que el apoyo de algunos textos ha sido muy gratificante porque lo que yo estoy haciendo en este momento es digamos teniendo una pequeña recepción de esos temas ellos están profundizando están volviendo a recordar entonces para mí algunos términos no son tan profundos como para ellos y estar cerca de algunos textos que puede me gustaría acercarme también a alguno de los suyos es muy importante porque tratar de abarcar un lenguaje sobre todo para personas que entramos a indagar y a conocer estas áreas del conocimiento pues es muy gratificante y le agradezco que también pues hayan pensado como en esas personas si María quiero agregar algo ahí con respecto a lo que estás planteando en el MBA nos llegan muchos abogados médicos psicólogos que no tienen ninguna relación en su vida profesional y en sus estudios previos y recuerdo una anécdota también con ellos al principio cuando salió la primera cuando utilicé por primera vez el libro en el curso y recuerdo yo les dije por favor búsquenme los gazapos que tenga el libro hay errores en edición quien creyera después de tantas revisiones al final hubo 17 problemas de puntos de comas de que quitaron un número le botaron un cero algo etc entonces aproveché a los abogados a las comunicadoras sociales me acuerdo en ese primer grupo les dije les doy una bonificación cita de punto 5 en una nota a quien me identifique alguno de los gazapos que yo no tenga señalado aquí en mi texto esa fue una forma natural también y espontánea de madurar el texto luego de que fue el libro publicado y aprovechaba la relación con los abogados y con los médicos básicamente eran las tres profesiones abogados, médicos y comunicadoras sociales como tú porque ustedes son muy buenos lectores en su formación profesional ustedes adquieren muy buenos hábitos de lectura y era muy gratificante cuando me decían eh Ricardo escribir de una forma amena es una forma grata llego fácil al tema entonces ahí Gloria uno dice eso que me propuse desde el principio parece que si lo logré porque si una persona que es ajena a la temática logra logra hacer el click con el tema quiere decir que la cosa ha ido por buen camino gracias Mario y yo creo que pues esos textos son muy de gran ayuda para personas me incluyo con esta situación porque bueno ustedes dan la clase y uno los pues los escucha y entiende algunas cosas pero hay términos que son muy simples pero que son muy difíciles de interiorizar porque uno tiene que tener nombres y cosas muy presentes entonces ahí está el apoyo del libro que tiene ese lenguaje sencillo que apropia al estudiante de esos temas y te quería hacer otra pregunta si tuvieras que recomendar una buena práctica pues esencial para la escritura de textos académicos ¿cuál sería? no, la práctica es disciplina yo diría que todo se resume en disciplina y en no forzar lo que te dije ahorita es un proceso muy natural es un proceso que vos no podés forzar el día que no te fluye no te fluye y hay otros días que las ideas sí fluyen y el otro tip que te di y es siempre pensar las 24 horas del día en el texto es decir la libretica apuntes para esas ideas que te van surgiendo maravillosas que luego no regresan muchísimas gracias profesor Ricardo agradecemos su asistencia a nuestro café temático de hoy al profesor Ricardo por su exposición en proyecto 50 estamos muy complacidos de haber contado también con la presencia de los docentes compañeros del profesor en proyecto 50 los esperamos para que sigamos participando de las próximas sesiones y hasta una nueva oportunidad muchas gracias aplausos aplausos ¡Suscríbete al canal!